Mi amado Arcángel Rafael, ¿qué mensaje tenéis en estos momentos para los escorpios? ¿Qué mensaje tenéis para los escorpios en estos momentos? Vamos a ver esas energías, escorpio, ¿cómo están? Sé curioso como un niño. Ábrete al mundo, comunícate, relaciónate con los demás, muestra disposición a aprender constantemente, a divertirte, con lo que aprendes, eso te servirá de combustible para progresar. Bueno, este es en un momento que os están diciendo independientemente de la edad que tengáis, que seáis curiosos como un niño, o que os sintáis como niños, o la edad que estéis, que os abráis al mundo a comunicaros, a relacionaros con los demás, que mostréis siempre esa disposición de aprender constantemente cosas nuevas, a divertiros con lo que aprendéis, sobre todo. Y eso os va a servir también como combustible hoy y el día de mañana, pues también para progresar. La oración que tenéis en estos momentos del Arcángel Rafael. Amado Arcángel Rafael, dejo mi alimentación en tus manos y te pido que me conduzcas hacia bebidas y alimentos sanos, nutritivos y que me ayuden a permanecer en forma y conservar la salud. Bueno, también es una manera de deciros que consultéis sobre todo a un nutricionista si estéis preocupados en lo que es la salud, la alimentación. También el Arcángel Rafael, pues digamos que también os está dando esa fuerza que necesitáis en estos momentos también para cuidar lo que es a una alimentación más sana, en todo aquello que consumís, sobre todo para permanecer en forma y conservar esa salud también. Digamos que estéis en un momento pues donde os estáis cuidando un poco más, lo que es la alimentación y todo aquello que os haga sentir bien. Gracias Arcángel Rafael.